Mi amor Baje del caballo de cerca te vi Y nunca una noche más bella del mar He vuelto a vivir Ojo verde Verde como la albahaca Verde como el trigo Verde Y el verde, 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 verde Limón Verde Verde con brillos de faca Clavaitos de mi corazón A mi ya no hay sol En lucero ni luna No hay más que un oso Que en mi vida soy Ojo verde Verde como la albahaca Vivo desde el cuarto de punta del día Y anunciar el alba El ato de la vela Dejaste mi sitio cuando amanecía Y en mi boca un gusto de lenta y caldera Sala para un besito Yo te quiero regalar Me dijiste esta cumpleo No me tienes que dar nada Subí al caballo volando me fui Y nunca otra noche más bella del mar He vuelto a vivir Ojo verde Verde como la albahaca Verde como el trigo Ojo verde Y el verde 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 Limón Ojo verde 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 con brillos de faca Clavaitos de mi corazón Para mi ya no soy Para mi ya no soy En lucero ni luna No hay más que un oso Que en mi vida soy Ojo verde Verde como el albahaca Verde como el trigo Y el verde, 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 limón, verde, verde como la alba, verde como el trigo, verde, 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 limón, limón.